hacia un mundo perfecto. La vida moderna de Analia les da la bienvenida. Recomendamos subir el volumen y activar el modo avión en sus dispositivos para que la experiencia pueda ser disfrutada en su totalidad. La vida moderna de Analia les da la bienvenida. La vida moderna de Analia Muy bien, muy buenas tardes, soy Analia Pinto y les doy la bienvenida a otra edición del programa La vida moderna de Analia. Turismo, cine, moda, gastronomía y literatura serán algunos de los temas que aguardaremos en el día de hoy. Gracias a Franco Salomone que nos dejó el programa. En la operación técnica Julia Sánchez en redes sociales Lautaro Valencia y tenemos una invitada de lujo que se llama Paloma. Paloma, el apellido es Averbú. Sí. Muy bien, perfecto. Nos vamos entonces a nuestro destino del día. Can, no sé de ti ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural. Descubrir la medioteca más grande de Latinoamérica o hacer una pausa en su bistro. Viví el francés. Vení a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar Hola, ¿cómo están? Nuevamente. Sí, pido disculpas porque entre todos no los presenté, no los presenté a Héctor. Héctor, te pido mil disculpas. Ah, no, ahora me voy acá. No, es que te voy a decir más. En realidad medio que hubo un corte de audio y no sé si se escuchó que nos presentaste a nosotros. Si querés nos podés volver a presentar. Claro. No, no, no. Ah, bueno, mi nombre es Juan Cruz Aguilar y conmigo me acompaña aquí en el piso Juan Vito, el bello, Juan Vito, el muy capaz y muchas cosas. Y bueno, nos acompaña Anaria Pinto. Muy bien, bravo. Bravo con Anaria Pinto y Paloma. Y Paloma y Estor. Bueno, Paloma nos acompaña hoy porque es la especialista que nos va a contar. Métale presión cuando tengas tiempo. Sí. ¿No? Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ella es la especialista en francés. Ella va a corregir a cada uno que se le ocurra decir hoy. Yo hoy no hablo en francés. Ella es francesa. ¿Por qué es francesa? No es especialista. Bueno, no terminé de... Mirá, gozana, vos sos argentina y no eres castellano. Claro, y vos sos especialista. Pero primero, de la pronunciación, sí, puedo ser la especialista. Muy bien, muy bien. Porque como viajamos a Cannes... Bien. Bien, bien. No, tía, ahora hay que comentarle a la gente que cada vez que pronuncia una palabra en francés, teme. Esa es la idea, vamos a frenar cada una de las palabras que digamos para recibir la aprobación. Yo no sé si está bien esto, porque entonces, Paloma, ellos me van a corregir a mí porque yo no sé, pero ¿cómo voy a hacer para corregirlos a ellos si yo no sé? Entonces tenés que prestar atención vos y corregirlos. Bueno, cualquier... Porque ellos todo el tiempo me están corrigiendo a mí. Por eso dejé de hablar. Bueno, hoy... Esto es una venganza, me parece. Sí, sí, sí. Pero igual me gusta el tema de las órdenes, ¿no? Sí. O sea, vos vas a hacer... Es muy imperativo. Es muy bien, Analia es imperativa. Es imperativa, sí. Y es intolerante. También. Sí. Las opiniones de esa pena. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bravo, bravo, Analia. Nos vamos al festival, porque hoy... Ayer se inauguró la... Número... La 70. Ponlele. La 70 de... Nadie sabe si es la 70. La 70, gracias, Juli. Es la 70. Bueno, pongamos la 70. Tiene... O sea, está... Muchas acepciones. Nombrada, sí. Por más que haya habido momentos en los que se interrumpió por la guerra, y etcétera, y varios etcétera. Y problemas políticos. Bueno, pero nos vamos justamente a celebrar esto que es, para mí, el festival más importante de cine que hay en el mundo. Y el momento del cine más importante que hay. Así que, nos vamos al festival de Cannes. Podríamos ir, ¿no? ¿Y cómo hacemos para llegar? Por eso está ella aquí. Para llegar. Paloma nos va a contar cómo hacemos para llegar directamente a Cannes, desde donde vos creas que es aconsejable. Bueno, primero llegás a Francia y llegás en la costa sur, que es Niza, lo más cercano, el aeropuerto. Paloma es de Niza. Claro, yo soy Niza. Y bueno, llegás a Niza y bueno, te podés tomar un tren para venir, que tenés una vista hermosa. Para ir. Claro, para ir a Cannes, a Cannes. Sí, pero entiendo. Porque es una cuestión de francés, el venir. Sí, sí. Por eso es el barco. Totalmente. Muy bien. Estamos para corregir. Y se va en el tren ese bonito. Es el tren, es el súper lindo que va por la montaña mirando hacia el mar. Claro, exactamente. Ah, qué lindo. Sí, sí. Y bueno, podés ir yendo con el tren o con el barco. Con el barco. Sí. Ah, bueno. Barco divino. Podríamos ir en yate, ¿no? Sí, sí, sí. Vos tenés algún conocido que tenga un barquito así que nos pueda llevar. Sí, puede ser. Se fue. Bien, bien. Bueno, la próxima que estemos allá la llamamos a Paloma. Por supuesto. Y que nos recomiende. Entonces ya tenemos tren, lindo tren, barco, hermoso viaje. ¿Qué otra forma? O colectivo también. Colectivo. ¿Cuánto tarda el colectivo para ir desde...? Porque los periodistas no tenemos dinero. Entonces, no sé. Bueno, nosotros sí, pero los demás no. Ahí va. Los demás no. Se espera la notaría de la radio. Entonces van a parar en Niza y tienen que viajar. ¿En colectivo cuánto tiempo tarda? En colectivo, una hora. Una hora. Bueno, igual está bien una hora. No, está bien. Y el colectivo, ¿por dónde va? ¿También por la ruta panorámica o va por la ruta...? Y tenés dos opciones, pero más para todas las ciudades, entre Niza y Cannes. Tendré varias ciudades chiquitas. Ahí se para cada... Ah, en cada una. Claro. Por eso es que lleva más tiempo y no es... No tenés la misma vista, no tenés el mismo camino. Claro. Y igual nosotros querríamos bajarnos en todas y cada una de esas ciudades. Por supuesto. Sí, sí, sí. Y bueno, y con el auto también... ¿En el auto cuánto tiempo? 40 minutos. Bien. Bueno. Claro. Y ahora con la autopista, que es rápido. ¿En la autopista no podés ver el paisaje? ¿O sí? No, no tenés, no. Pero tenés la montaña. Claro, ves montaña. Vos no te hagas la que no lo hiciste. No, porque me gusta... Me gusta que te hagas la que manejás. Yo no sé nada, dice ella. ¿Cuánto tiempo en auto? Sí, claro. Meteoro, le dice. Sí. Pero yo quiero viajar en helicóptero, porque las divas viajamos... Sí, pero no veis nada. En helicóptero. ¿Cómo que no? ¿Ves como si fueras un drone? No, vos no ves nada porque no ves nada ya. Sí, desde arriba menos. Sí, él lo decía por el tema de la miopía, no por el tema del paisaje. Es verdad, es verdad. Bueno, pero me llevo prismático. Ah, bueno. Los tuyos, me enfrentan los tuyos. Se lo prenden. Se lo prenden. Se lo prenden prismático, ¿no? Es como de hace 100 años. ¿Cómo se llama? Catalejo sería eso. Uy, qué es. No, no es antiguo todavía. Muchísimas. No serían binoculares. Analia la antigua. Sí, la antigua. Sí, sí, sí. Bueno, llegamos entonces. Llegamos. Estamos ahí. Contanos qué tiene CAMP para ofrecernos. El lugar específico. Digo, el plano específico por el que hay que rondar. Y la Croisette, que es lo más famoso. Y es un paseo enfrente del mar. Y bueno. Es como la costanera. Claro, exactamente. Que ahí están todos los mejores hoteles, restaurantes y demás. Los mejores hoteles, las playas privadas. Sí, sí, sí. Las playas privadas. De cada, también cada hotel tiene su playa privada. Son privadas, no puede entrar nadie más. Sí, sí, o sea, puedes entrar, pero es... No. No. No, son privadas. No, son privadas. Son privadas del agua. No, son públicas, pero no puede venir con... Tienen preferencia. Tienen nada. La disposición de... Que se rieron de algo que... Está sujeta. Claro, estás un poco más cómodo, digamos. Tiene más servicios. Pero puede ir cualquiera. En resumen, sí. En resumen, van a ver. En resumen, es una privada. Y además la gente es muy educada y no necesita ser... ¿Qué cosa? Indicada donde debe y no debe estar. No, bueno, pero hay lugares donde el privado es privado. No podés entrar. No. Pero acá... No, no sé en el sentido privado. Hay distintos niveles de privacidad. Me gusta lo del privado es privado. Claro, no. Como privada es tenés el restaurante, todo. Claro. Bien. Bueno, estamos ya directamente en el festival. Contemos un poco de qué se trata el festival. A mí me mires, amigo. Yo en realidad te quería comentar otra cosa. Hoy las redes sociales me recordaron que hace exactamente dos años estábamos en el aeropuerto viajando para París. ¿Vos querés hacerme llorar? Era la idea. La idea era que nos pongamos tristes juntos. Porque aparte, viste que... No, pero el llanto vende. Ah, bueno, es verdad. Yo quiero que se llore. Garpa. Y después, claro. Analia lloró. Sí, sí, sí. Habría llorado. Habría. Todo en potencial. Bueno, nos vamos entonces al festival de Cannes. Sí, estamos ahí. Sí, bueno, pero ella nos va a contar justamente de qué se trata, qué se puede encontrar en el festival. ¿Películas? Bien. ¿Divas? ¿O divos? ¿Divos? Conocés muchísimo. Sí, bueno, nos vamos a ir al festival. Bueno, ayer se hizo la celebración del festival de la primera, de la presentación de la primera película, en la que es una película francesa. Y se hizo la presentación. ¿Cuántos días tarda el festival? Diez. No, doce. Doce días. No estudiaste la lección. Hoy está terrible. Ya sabes. Hoy está terrible. Inamuró ayer y dura hasta el domingo que viene. Bien. Los dos últimos días, en realidad, hay películas que... Para las que quedan entradas y todo, porque casi todo el mundo se fue. Porque en Europa a los periodistas les pagan más caro. Les tienen que pagar mucho más y tienen que cubrir un sábado y domingo. Por lo tanto, los periodistas el viernes se fueron y... Puedo decir que por eso... Es re argentinada. Me parece que es muy sudaca. Claro, suena re argentinada. No te pago los viáticos, volvete. No. ¿Qué onda? Pero es lo que nos pasó. ¿Con qué? Es lo que sucedió. Nosotros seguíamos ahí y todo el mundo se había ido. No, no, sí. Es la realidad. No creo que no. ¿Qué pasó? Pero se fue con eso. Sí, claro. Sí, porque hasta el viernes, hasta el viernes del festival, está, verá, hay millones de periodistas. Hay una cantidad increíble de periodistas y después, sábado y domingo, no aparecen más. Porque como casi que termina el festival, ya se volvieron. O sea, después de la nota de la palma de oro, ya está. Bueno, es verdad que todas las funciones de las películas se dan durante la primera semana y después se repiten durante la segunda. Entonces, muchos de los periodistas ya van. Ya las vieron, entonces no tienen necesidad de verlas. Ven la película la primera semana y después se van. La segunda semana queda para otras cosas. Aparte, las estrellas que más brillan en el cielo del cine están durante la primera semana. Que están todas las fiestas y todo lo que resalta, todo lo que brilla como hoy. Así que bueno, así es. Qué cholula que sos. Qué terrible. El cholula que nivel analía. Por eso es que nos vamos entonces a la historia de la moda. ¿Por qué es tan importante la moda en Cannes? No sé si es tan importante. Es absolutamente importante, Juan. Vuelve a tener que decir que... Absolutamente. No, no. Justo para ver la moda. Exactamente. Exactamente. Los fotógrafos van para fotografiar a las estrellas. De hecho, nunca ven una sola película y ven solamente lo que se pusieron. Bueno, pero eso ha ido cambiando durante todos los años. No siempre originalmente fue así. Quizás en los comienzos, en principio, la foto principal era la que se sacaban las grandes estrellas en la playa. Por eso, si uno googlea a Cannes en la historia de la moda, va a encontrar fotografías de Grace Kelly, de Vigie Bardot, de Doris Day. Sí, Doris Day y un montón de otra gente que estaban posando en las playas. ¿El traje de baño? El traje de baño. Sí, a la evolución del traje de baño. Hola, 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 para ahí. No, bueno, hola, a la Cannes. Y esto, pará, porque el traje de baño no estaba así. No, el traje de baño tomó su auge, más después lo voy a contar, pero en los años 60. Estamos hablando un poquito antes. Pero sí era importante y era parte de la promoción de las películas, la fotografía en la playa. Que eran las chicas en mayo. Absolutamente, y aparte de estos íconos de belleza, básicamente. Y luego fue, también en ese entonces, comenzó a tener mayor importancia lo que sería la alfombra roja, ¿no? Lo que uno conoce como la alfombra roja. Sí, en ese momento igual era como una pasarela. Porque la calle sigue siendo la misma. Sí, para indicar. Allá en realidad sería tapirouche. Tapirouche. Muy bien, muy bien ahí. Tapirouche. Tapirouche. Sí, repitan. Tapirouche. A mí me hacen repetir 50 veces la misma palabra. Tapirouche. Marcada, viene a la Argentina. Bueno, y entonces... Y entonces después, en los años 60, 70, más o menos, que fue una época de cambio, tanto en el cine como también en la moda, las actrices se fueron adaptando con algunos looks mucho más tranquilos a lo que estamos acostumbrados de ver. Y después, en realidad, mucho más adelante, recién en los años 80, es cuando fomenta mucho más el star system. Y es lo que por eso ahora estamos acostumbrados a ver gente que no necesariamente son grandes actores, ni actrices, ni nada de nada. Pero bueno, que están pagados para mostrar X cosa. Y bueno, eso es lo que a vos te gusta. Y es quizás la imagen que más tenés de todo lo otro, que cuando te lo estoy contando me pones una cara diciendo, ¿qué está hablando? O sea, básicamente lo que está diciendo Juan es que se vulgarizó en el día. ¡Exactamente! ¡Ay, qué feo! ¡Qué horror, Juan! Muy, pero muy mal lo que acabás de decir. No, pero sucede eso. Todo tiempo pasado fue mejor, dice. Bueno, hoy, igual te cuento que estuve viendo una nota ahora en español, que cuenta cómo el sindicato de la costura, todo lo que está relacionado con la costura, fomentan las alfombras rojas en Kant o lo hicieron en su tiempo. Ahora ya ni siquiera es necesario fomentarlo. Yo creo que también pasa que antes había más diseñadores franceses quienes apostaban y toda la industria. Y después eso hoy en día son pocos los locales, los locales son mucho más del mundo oriental, diseñadores, que son las que visten a todas las celebrities. Eso ha cambiado absolutamente todo. ¿Sindicato se adhiere con la CGT? ¿Cómo es la onda? ¿El sindicato te corta una calle? No, no, no. Ellos lo que hacen es juntar dinero y aportan para las pasarelas, para las movidas. Bueno, la pasarela también siempre la han usado durante todos estos 70 años para diferentes situaciones. En los últimos años, de hecho, hemos visto hasta protestas. El año pasado recuerdo que estaba Julia Robert, que como es, la transitó descalza. Sí, pero fue simpático. Yo sé que es poco glamoroso. Pero eso fue una protesta, más allá de eso. No estoy hablando de si es linda o feo. Me gustó cómo llegó el tema de la protesta, que resulta en un fue simpático. Se ve que sirvió un montón. No, por favor, no fomentemos que la protesta es simpática. La cosa es que Julia Robert no te va a cortar la 9 de julio. No, pero Julia Robert igual. No, igual. Julia Robert. Mejor ni hablemos. Sí, es verdad. La verdad que no es la pena. La duda te corta la 9 de julio. Pero lo bueno es que la odiamos los dos. Bueno, ayer cuando se inauguró el festival, hubo una conferencia de prensa, la primera conferencia de prensa, donde estuvieron todos los directores que forman parte del jurado. En realidad digo directores, pero... Directores, actores, productores. Exactamente. Que participaron, que son el jurado oficial de esta edición. Para la palma, ¿no? Para la selección oficial que entrega la palma de oro el domingo por la noche. Y se planteó un tema muy, pero muy interesante. Algo que le gusta mucho a Analia también ver, pero a quién le gustan los directores. No, no, no. Se plantea este tema. Anmodóvar, que es presidente... Exacto. Dijo, le preguntaron, un periodista le preguntó qué le parecía el tema de Netflix que estaba ahí buscando películas para comprar. Ajá. Entonces él lo que respondió... Pero a partir del año que viene ya comienza a hacer este... A participar dentro de la selección. Él dijo que a él le parecía que el cine, justamente el verdadero valor del cine, está en ir y vos ser más chiquitito que la pantalla gigante que estás mirando, porque eso te permite a vos meterte directamente en la película. Entonces que tiene toda una magia que es diferente a estar en tu casa... Te emocionás más, te asustás más, te enamorás más. En el contexto de tu casa, en el mismo lugar que estás siempre, viendo en una televisión, como que no tenía la misma... Perdón, pero también eso favorece que películas malas y de poco contenido de guión, por este tipo de efectos, generen, tengan otro negocio, no tener otro comercio. Y que además un montón de otras películas y cosas, uno pueda, mucha gente la pueda acceder a verlas, porque de otra manera, no todos tienen la suerte o la dedicación que vos le pones diariamente en ir a ver películas. Conforme a lo que vos estás diciendo... Yo me voy a poner a discutir con la modó, vale. Conforme a lo que vos estás diciendo, saltó Will Smith cuando le tocó responder otra cosa. Y tenía que ver Will Smith. Y dijo... Porque Will Smith es una de las estrellas de la próxima película de Netflix. Ya lo sé, pero... ¿Qué se mete, Will Smith? Es parte del jurado. Cuando él tuvo que responder... Andá en busca de la felicidad. Con Jessica Chester. Cuando él tuvo que responder... Te falta la campanita como Mirtha Legras. Sí, sí. Sí, 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 chicos. Tenés razón, tenés razón. Él tuvo que responder y dijo, bueno, que él estaba de acuerdo con esto, que estaba de acuerdo porque... Pero... Que Netflix llevaba la... Se hizo muy largo esto. Películas a todas las pantallas. No importa. Porque hay gente que no tiene acceso. Entonces, después a él lo apoyó Jessica Justine. No lo dije al revés porque se iba a prestar a mala interpretación. Una de las mejores vestidas. ¡Apa! Muy bien. Y hizo la tarea, Juan. Igual Willemir puede apoyar a quien quiera. A Willemir. Bueno, y se planteó este tema que me parece controvertido pero muy interesante. Porque dijo... Sí, yo creo que todo el mundo tiene derecho a ver cine. Que todos tenemos la misma... Debemos tener la misma oportunidad de ver cine. Y hay gente que no tiene las posibilidades porque en los barrios, en las ciudades o donde sea que vivan no hay ni una sola pantalla. A todo esto sale el director italiano... Paolo Sorrentino. Muy bien. Gracias, Héctor. De gastronomía hablamos en otro bloque. En realidad, de lo que se tiene que ocupar la industria del cine es que haya en cada ciudad un cine donde la gente pueda ir y ver cine como en el cine. El tema que vale aclarar que el tema de Netflix salió porque hay dos películas que se presentan dentro del festival que salen directamente en Netflix y no en cines. que es las historias de Mere Yowicz, de Noah Bauma y Okja de Bon Jong-un. Ah, es súper fácil de pronunciar. La vi la otra. Bien. Justo me acordaba de eso. Sí, sí, sí. Muy bien. Por ese tema es que saltó el tema de Netflix dentro de la conferencia. Y que Will Smith lo defendió. Claro. Así que, bueno, esto era un detalle, un detalle que me pareció que es algo que se va a dar. Igual vale aclararlo porque es una industria, o sea, lo que es el streaming está creciendo cada vez más y cada vez más se está achicando la industria de lo que es la cinematografía. Hay que modernizarse, gente. No, no, no. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen uno y el otro, pero me parece que en tal caso apoyaría más la propuesta del italiano que dice, bueno, lo que hay que hacer si queremos acceder a todo el mundo. Siempre con un italiano. Vos en un italiano nos dice algo y vos lo compras. Vamos a rellenar que pide comida italiana. Sí, sí, sí. Porque si me lo dice así con acento y todo. ¿Cómo te lo diría? No sé, pero bueno, sí, es verdad. Aporta, aporta que sea italiano y yo le creo. Capito. Así que, bueno, nos vamos al estreno de la semana. El estreno de la semana. Más allá de que es la única película que vimos. Alien Covenant, que es la precuela. Precuela y secuela de Prometeo. O sea, es secuela de Prometeo y precuela de Alien. Sí. Es un lío. Una precuela. Una precuela es algo que sucede antes de la historia original que es la película de Alien, el octavo pasajero que se estrenó en el 79. Bueno, esta película justamente sucede muchos años antes de ese hecho. Lo que va, continúa con lo que prometió, con lo que implantó esa semilla Prometeo que es descubrir de dónde sale la raza de Alien, de los xenomorfos y bueno, y continúa un poco de lo que es lo que sería la historia de Prometeo y también muestra un poco más de la historia desconocida de este monstruo cinematográfico. Si nadie, si alguien no lo recuerda, Alien es ese bicho que te sale de adentro del estómago. No es un espanto. Si se implantó o que te come con su segunda boquita. O sea, lo que es la reproducción del Alien se tomó a través del mecanismo de reproducción de una avispa. O sea, no es tan... ¿Lo de meterse en la pancita? Sí. ¿A quién le recomendás esta película? A todo lo que le encante. El terror, el sci-fi y el que es fanático de Alien te la voy a ver seguro. El chofar. ¿Sabés cuántos litros de sangre sintética utilizaron para que chorree la pantalla como chorrea? No. ¿Sangre sintética? No, no. ¿Qué van a usar? ¿Qué van a usar? Me encantan las preguntas de Anelie. ¿Por qué van a usar sangre sintética en una época? Porque es un espanto. En una época donde... Aparte que el Alien no tiene sangre. Además, te digo... No, tiene un liquidito verde que te quema. Te digo, tienes una secuencia que es sumamente fuerte. Upa. No te voy a decir cómo es. No, no. No, no. A mí me censuraron. te recomiendo, si sos muy impresionable, llévate una bolsita. A mí no me dejaron ir. Yo quería ir y no me dejaron ir. No, no, no. Un horror. Te iba a devorar. Héctor, ¿cuántos sectorcitos le das a alguien? Hectorcito. Cuatro o cinco. Muy bien. Dicho esto, nos vamos a un corte con mucho más cano. Analia es intolerante a las opiniones ajenas. ¿Querés desafiarla? Comunicate a través de Facebook en facebook.com.cqapmedios y por Twitter a arroba Analia Pinto CQAP. Muy bien. Y aquí estamos de vuelta para darle el pie al momento de blé del día. Tips de cocina en la vida moderna de Analia Guardá bien tus macarons. La gastronomía francesa se presta para todo y nos deleita día a día con ingredientes y preparaciones asombrosas. La típica comida francesa conjuga a las más elaboradas técnicas con materias primas de altísima calidad. Y si bien en algún momento hemos hablado de la importancia del tridente principal de esta gastronomía el pan, el queso y el vino debemos también hacer honor a otros sabores que los franceses también han perfeccionado. Uno de esos tantos es el de la pastelería con los macarons como principal estandarte. Los macarons son pequeños alfajorcitos si se permite la comparación con tapas hechas a base de clara batida harina de almendras y azúcar tanto común como impalpable. Los podemos encontrar en muchos colores y con distintos rellenos. Pero dada su confección estos pequeños bocados deben ser conservados de la manera correcta. ¿Cómo conservamos estos macarons? Si bien los mejores comerlos al día siguiente los macarons pueden ser guardados en la heladera en un recipiente hermético para que no haya contaminación de olores ni se humedezcan las tapas. Y como recomendación vale la pena sacarlos al menos media hora antes de consumirlos para que estos tomen temperatura y podamos experimentar el sabor y textura en su totalidad. La vida moderna de Analia muy bien por fin por fin un tema que a mí me interesa ah claro porque nada de lo anterior te interesó quizá pero este es el que más me interesa yo creo que todos los micros de Juan te interesan para mí para mí le interesa el problema es que no los escucha no es probable no a mí me encantó el del punto de la carne ese fue el único que llamó la atención se estoy hablando meses el del punto de la carne ese fue buenísimo buenísimo pero este también el de los macarons sí está bien macarón aparte ahí está bien pronunciado para que se entienda aparte es lo que algo que hablamos hace un tiempo que era cómo conservarlos porque más allá del macarón a uno le genera si bien a uno le genera esto de comérselos todos el mismo día máximo el día después bueno por ahí hay algún goloso que tiene un poco más de autocontrol y lo puede llegar a querer guardar un par de días yo no lo necesito difícil y sobre todo con Analia también pero bueno para aquellos que tengan un poquito de autocontrol sirve guardarlos un par de días tampoco se extienda demasiado porque tiene relleno fresco pierde todo pierde todo si se lo guarda mucho tiempo pero bueno queda bueno igual si por supuesto por supuesto pero bueno contanos vos que hay que comer si voy a estar en campo mira tenés bueno el pescado que es de la costa sur aparte es la costa ¿no? eso hay que tenerlo en cuenta estamos hablando de mucha de mucha ¿cómo se llama? comida de mar y mucho pescado mucho fruto de mar sí, sí, sí ahí sí tenés una buena calidad y es muy bueno tiene mucho sabor y bueno tanto salado que dulce también claro pero ustedes a ver vos tenés la suerte de ser francesa y estar acostumbrando tu paladar está acostumbrado a los mejores manjares del mundo perdón no es solo francesa es francesa y del mediterráneo claro así cualquiera francesa y es argentina también es un poco argentina es un poco argentina ya hizo la ficha técnica por las dudas la argentiniaste está bien ya te la apropiaste está bien la hago propia está bien ¿cuál es tu comida favorita? el pescado entonces sí, a mí me gusta me gusta mucho el salmón bueno salmón rosa que rico que rico y en las comidas en las comidas ¿cuál es tu comida favorita? o ¿qué es lo que se come como lo más rico que podés elegir? vos quizá porque cada uno tiene un paladar diferente yo si hay un pescado un salmón me lo pido y estoy soy la más feliz en Francia como en cualquier parte del mundo se hace un salmón digamos el salmón es rico en cualquier lugar obviamente está bien menos para mí ¿por qué? y para la Julia tampoco ¿no te gusta el salmón? no, no, no no comemos pescados soy pisciano con ascendente en pisi no como peces ¿en serio? tenés razón está bien, muy bien ¿y yo qué sería? y en cuanto a lo dulce ¿qué te gusta? ¿lo dulce o qué? ¿qué es lo que vos recomendás para comer? porque decís bueno lo que le gusta a todo el mundo es indudablemente rico bueno, el macarón macarón francés que le gusta a todos a ella le tenés que traer uno bien grande así se queda para todos fin de semana pero que lo tiene que guardar bien para comer para comer el macarón y tenés la casa de la Juguet que es muy buena tenés LAC también otra es una chocolatería bueno LAC se llama LAC no la conozco y es increíble tiene cosas dulces muy buenas tortas muy buenas bueno es una casa y tienen el que es así con frambuesitas alrededor y la crema de frambuesas adentro ya lo sabe los productos que tiene tiene hace 8 meses aparte me encanta lo poco específica totalmente tienen ese el de crema pastelera quizás no lo probó nunca porque nunca le gustó no no tiene y aparte pero vos sos argentino y no comiste todas las comitas ¿cuántas preparaciones con frambuesas puede haber en francesas 200 millones decime el nombre ¿cuántas maneras de hacer el mate hay por ejemplo? ¿cuántas maneras de hacer el asado? ¿cuántos tipos de yerba hay? que viene con el palito de no sé qué con la naranjita exacto por el amor de Dios no bueno es curioso por supuesto ¿cuáles son los lugares a los que hay que ir? ¿en dónde? a comer ¿en Cannes o en Niza? en el donde quiera porque estamos a 40 minutos o sea que nos tomamos un bondi y viajamos de un lado para el otro ¿qué lugares nos recomendás? bueno en una de las playas de la Quasette que aparte de la vista tenés una comida muy buena siempre y bueno en Niza también ¿puedes decir comer al paso? ¿cómo? comer al paso comer parar en un lugar y comer en cualquier lugar no, no yo te hablo sentado sí, sentado con una vista moribina la playa eso podemos dar fe para mí en mejor lugar es también la vista y si no ¿dónde queda todo el glamour de comercio de paso y de parado? preguntale a Juan Cruz que se va al mercado compra una baguette bueno, pero eso eso sí en Francia siempre te compras baguette sí, no si fuiste a Francia y no compraste una baguette no es un problema aparte a Juan Cruz le encanta la baguette sí, sí, sí así que por eso es adepto sí, sí, sí son los planificados que más me gustan sí, claro sí, sí y con qué yo particularmente con ya está tirando fruta y que he comprado en el mercado claro de por ahí sí, un mercado que estaba abierto en Canes un domingo típico mercadito de domingo al mediodía compramos la baguette y compramos el jamón crudo y frambuesas viste eso hay observantes al lado con buena que estaba la frambuesa sí, sí, sí sí, hay muchos mercaditos así abiertos que te venden productos bueno, frescos y aparte de la zona y aparte que lo podés probar antes de comprarlo es verdad también es verdad nosotros bueno, ves Analia es más de el como se llama la confitería en la facette y yo soy más de paso por un mercadito me compro un sanguchito y lo voy a comer a la playa con un café o una cosa por el estilo yo soy más de diva sí lo subo yo para que te para que te voy a mentir si es así en Argentina está lo mío es el Carlton está Mirta Susana y Ana y a veces compiten con Susana no todas las divas así que bueno entonces nos vamos hablando de divas gracias nos vamos a una diva que se presentó ayer porque su película inauguró ¿quién era? ¿qué diva estamos hablando? Marión Cotillado volvamos a Marión pero volvemos a Marión contamos entonces de qué se trata la película la película que abrió el festival se llama Los fantasmas de Ismael La fantomía de Ismael Fantomía Fantomía ¿cómo decís? Fantomía bueno eso es un un alfajor bueno es un drama francés que está dirigido por Arnaud de LJ ¿está bien? sin las dudas que está protagonizado por Matthew Amalric y Marión Cotillado quien trata la historia de Ismael que es un realizador de películas que se encuentra en medio de la producción de una acerca de Iván un diplomático atípico inspirada por su hermano junto con Bloom su maestro y suegro Ismael aún sigue llorando la muerte de Carlos Carlota que es el personaje de Cotillá 20 años atrás sin embargo ha comenzado su vida nueva su vida de nueva cuenta con Silvia Silvia no Silvia Zulus más o menos más o menos entonces Carlota regresa entre los muertos mientras ahora empiece con Guido enloquecido por esta terrible experiencia abandona el rodaje por su casa familiar en Guavet lo importante de esto es que estaba Marión allí vive con un recluso acosado por su fantasma sí, bueno ya está un dramón de los dramones muy bien de los dramones pero vamos a analizar a nuestra bellísima Marión nuestra no o sea tuya y Juan mía no además esta foto me parece que esa foto no la favorece parece no sé Paula Chávez no sé qué qué horror hay que sabés que tenés razón como está la no es una no es una es la peor foto que vi en mucho tiempo no tendría que permitir que le saquen esa foto la verdad que esta foto no se perió de día utilizó una camisa oversize que está bien en la moda y demás pero le quedaba siniestrísima siniestrísima o sea además tenía abajo un jean todo roto horrible pero perdón otra foto otra foto horrible mirá lo que es la vista del pobre muchacho este sí digamos que Mateo qué le hicieron a Mateo entre esas dos niñas no y la que te dije también no no pero más allá más allá de las ventimentas digo la foto quién sacó esa foto quién sacó la foto a Willy con la boca abierta hay cuatro mil hay que matar esos fotógrafos hay como cuatro mil fotógrafos acreditados y Clarín publica esta foto de un individuo con la boca abierta por favor qué vergüenza para que muestre los dientes no me lo ponen ahora se ha visto bien y después hay otra opción donde la señora Marions sí en versión a la noche que se había vestido en un traje de Jean-Paul Boutier oh el negro el traje negro el negro asimétrico y con corset la verdad que a mí no me dice nada ese trajecito o sea las dos opciones no superó las expectativas yo la enviaría rápidamente a su casa y la verdad que si fue a aportar algo de belleza de glamour o de lo que fuere no lo consiguió así que adorable estás adorable te lo tengo que decir estás adorado otra vez en un drama yo también le tengo aprecio a Marions pero otra vez siempre hago la misma pregunta otra vez en un drama y si no haces drama no ganas un Oscar no pero que haga otra cosa una vez le pido si no haces drama no ganas un Oscar que cante que lo mejor que hace que lo mejor que hace y no va a tener nunca competencia estoy de acuerdo ¿ok? que se vista de Monika Bellucci que es la que de Monika Bellucci si claro que estuvo presentado la apertura como fue vestida todo ah del photoshop que le hicieron en la en la no photoshop si todo el vestido la moda no se si estamos hablando de lo mismo de Monika Bellucci que aparentemente se le vieron se le vieron las monis no pero igualmente no lo vi no lo vi igual era de menos porque se lo vi al señor porque hubo otros personajes que la verdad que dieron bastante lástima una de ellas es Susan Sarandon o Sarandon como quieras con un exuberante escote que quedaba todo si bueno Susan basta de criticarla que no le inviten más porque la verdad que le están haciendo una campaña en contra toda esa imagen de ideal de belleza que uno tiene se está cayendo en los últimos años con este tipo de personalidad ahí la tenemos a Monika bellísima pero está como como de luto ¿no? un vestido un poco negro un poco como demasiado ¿a vos no te gusta el negro en la forma roja ¿no? no está bien el negro yo lo banco negro para el funeral claro sí parecemos pink y cuando hizo el traspaso en la televisión se puso vestido negro o sea no entendiste mucho la cosa no entendiste había que ponerse color y la tira se puso negro cualquiera bueno no negro no podemos hablar entonces de podemos hablar de lo que quieras Analia está en fire está en fire aprovechame bikinis porque me dejaste me estás llevando a otro tema no vamos a hablar de ninguna otra diva nada no te interesa saber nada más de eso el bikini y las estrellas del cine que es el tema del día bueno en realidad más que el bikini es la historia en sí del bikini bien como surge que fue creada por un ingeniero mecánico francés que heredó la empresa de la familia de la familia de su madre y bueno el niño aunque hubiera competencia en el medio logró te lo estoy súper resumiendo por supuesto logró crear el bikini pero lo que pasó cuando logró habían creado bikinis pero ninguno mostraba el ombligo algo que era muy tabú en esa época en la sociedad de esa época pero bueno él lo logró pero entonces el problema era que no conseguía modelo para lucirlo hasta que dio con una nudista del casino de París que se prestó a este juego y fue ella que sin querer cuando un tiempo después hicieron un desfile para la presentación de esto dijo que adjetivando a su prenda decía que iba a explotar como la como la isla de bikini que es la isla de Marshall y entonces sin querer la niña ahora lo entendí bien que se llama Michelin Bernardini se llamaba perdón ya no debí vivir nada que ver con el muñequito no de 19 años la niña sin querer rebautizó esa prenda emblemática que fue el bikini pero purosadía absolutamente que define Juan técnicamente un bikini bueno en realidad a veces la gente piensa que el bikini es por dos partes pero no tiene nada que ver lo acabo de decir que estaba relacionado a la cosa sí pero bueno sí se supone que es bombache y corpiño el juego sí y que puede ser cualquier bombacha tipo culote gigante chorrito no bueno hay una gran de qué bikini estamos hablando acá acá estamos hablando de las primeras bikini de los años 60 eran grandes eran los machones grandes que había que tapar porque la mujer no se depilaba entonces había que tapar las zonas pudendas y bueno además eso fue evolucionando hasta que llegamos el hilo dental que después desaparecía pero digamos antes era de mayor a menor absolutamente qué pasa bueno cuáles son las estrellas del cine que que han usado bikini que han usado después de eso sí porque estaban en la playa y siempre había flotos fotos en la playa de hecho las fotos de los grandes hoteles tienen a las estrellas sentadas en la playa debemos decir que la bikini estuvo prohibida durante mucho tiempo en los años 50 la década del 50 porque inclusive el Vaticano la consideraba pecaminosa pero Francia no le daba bolilla al Vaticano bueno pero Bélgica Italia y España sí entonces en los Miss Universo creo que fue una de las últimas veces que se presentó y después durante 10 años cobró protagonismo el traje enterizo la malla enteriza entonces había que romper de nuevo con ese molde entonces para eso quien fue la banderada del tema y gracias al cine fue Brigitte Bardot que utilizó una pieza o sea el primer traje de dos piezas una de las primeras fue y bueno hizo que las mujeres copiaran se animaran que está divina en todas las fotos en las que aparece se la veía ella es divina vos usas Analia no yo uso enteriza enteriza pero sos una pero sos una mujer es que ella es de la época en que se mostraron el tobillo era tabú absolutamente pero vos sos una mujer joven como vas a usar más enteriza y bueno pero joven lo que utilizó mucho fue Ursula Andrews también en otra película que fue para James Bond una de las James Bond y también salía del mar en una pieza blanca o sea fue una imagen que también ayudó un montón y para cerrar lo último fue que la tapa del Sport Illustrator lo que hoy conocemos como Sport Illustrator que son las mujeres en bikini o sea la primera fue también una fue por casualidad porque resulta que había una olimpiada la cual no tenían demasiado material para cubrir y solo tenían la fotografía de una chica una deportista en bikini entonces que le dijeron bueno mandá la chica esa y tapá todo a la editora de la revista le dijeron eso perdón que tapara llenara todo el espacio con titulares y demás que solo dejara y sin querer esa fue la primer tapa que después se convirtió no sé cuántos años hace de la edición de Sport Illustrator en bikini ahora después siempre estamos acostumbrados cuando uno piensa en las chicas hermosas todo creo que está Valera Massa las nuestras posó para eso era como la top model debía aparecer si no aparecía exactamente si no aparecía en esta portada no existía que maravilla todo eso por una foto te das cuenta fotos que se pueden sacar perfectamente con el Samsung Galaxy S8 S8 Plus me robó el laburo porque en realidad esas cosas las hago yo pero bueno pero está bien Analia te tengo que felicitar la verdad que es increíble y mientras suena la música de Angry Birds porque me resulta divertida podemos hablar un poco de tecnología cosa que generalmente no hacemos debutó el Samsung Galaxy S8 y S8 Plus y te comento por si te interesa que ya superó en un mes las 10 millones de ventas estamos hablando de cifras récord para un celular que sale 800 dólares 800 dólares muy bien iba a ser la cuenta mental y cuando me di cuenta que no había ninguna posibilidad de que el doble llegara un número dije mejor no dejo pasar y listo y si me pongo si me pongo piti te digo encima con la nacionalización con los impuestos acá se ve como contame donde más caro del iPhone donde está el detector de huellas dactilares en el S8 como donde está donde están todos claro si en la parte lo que tengo que mostrar por la gente que me está escuchando parte delantera del celular abajo tiene el detector está al lado de la cámara porque un problema que hubo era que algunos teléfonos lo tenían al lado de la cámara yo me veo todos los videos de los teléfonos pero está terrible no sé qué le pasó está mejor que yo si está real esto yo me tengo que hacer el que no sé nada y ella bien entonces vos haces así y tú desafiante opa abrí el teléfono que lozo que maravilloso y en esta nueva versión está bien funciona porque en otras versiones de otros teléfonos de otras marcas no funcionaba de otras marcas ¿querés decir que otra marca? no ¿querés jugarte un lado y criticar otra marca? no porque quiero que me den un teléfono divino vos sabés con qué capacidades cuenta este teléfono porque le cuento a la audiencia que se tiene que enterar que Analia Verónica Pinto tiene serios problemas con el tema del almacenamiento entre otras cosas entre otras cosas ¿vos sabés con qué capacidades cuenta este teléfono? te comento la versión pequeña del aparato cuenta con una memoria de 64 GB vos considerás que podés llenar una memoria de 64 GB Analia no sabe cuántas son no tengo ni idea no diga nada ella tiene que saber no con doble núcleo no, cómodo 8 no estamos hablando de un octa-core estamos hablando de un octa-core con de 2.3 GHz datos que les tiro por tirar datos que les tiro por tirar así que es un equipo Analia que si lo querés llenar perdón además tiene 4 GB de RAM el pequeño el otro viene con 8 GB de RAM bueno te estás comprando en vez de un celular un disco externo exacto y les iba a comentar te estás comprando una computadora y escúchame vos sacaste ya me dijiste todo lo que sale si vos tenés que salir del sub te digo vos lo usás en un cofre de seguridad ¿cómo lo llevas? ¿cómo lo portás? mira yo te diría que te mudes a Estados Unidos o a Europa te mudes a Estados Unidos o Europa y te lo compres allá porque acá acá demasiado imposible estéticamente es hermoso y el tamaño es perfecto me parece súper súper lindo la gran la gran pregunta del mercado es si este espectacular celular porque la verdad que lo es es una computadora y es un caño viene a salvar la macana que se mandó Samsung con los celulares que explotaban que tan mal le hizo a nivel marketing es que lo tuvieron mucho tiempo probando que tuvieron que devolverlo tuvieron que devolverlo y hasta se prohibía en los aviones literalmente se decía que si tenías un Samsung Galaxy Note 7 que lo tenías que apagar directamente no se podía usar ni siquiera también te piden que lo declare exactamente no se podía usar en ningún momento una bomba más una bomba casera si no digas no se dice esa palabra en todos lados no 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 nos van a bonito me das unos minutos un minuto un minuto que me voy al corte y vuelvo estás escuchando la vida moderna de Analia la vida moderna de Analia te gustaría estudiar francés en la alianza francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural descubrir la medioteca más grande de latinoamérica o hacer una pausa en su bistro viví el francés venía a la alianza francesa www.alianzafrancesa.org.ar la vida moderna de Analia muy bien gracias a la alianza francesa que nos prestó a Paloma muchísimas gracias saludos a Cyril que seguramente nos está escuchando yo lo pongo en aprieto Cyril tiene que venir mirá al aire te lo estoy poniendo en aprieto tiene que venir un día tiene que venir tiene que venir porque él nos tiene que contar muchas cosas quiero ir a lugares secretos lugares que vos como francés me podés decir andate al lugar no te gastes en los lugares para turistas andate al lugar que conseguís buena comida buenos perfumes más económicos lugares cerca de tu casa que te gustan donde podés sentarte a escribir mirar el mar o lo que sea ¿alguien román? no sé un romance si vas a Francia querés romance romance con uno romance con otro ¿cómo es? ¿con uno? ¿uno a la vez? te pido lugares lindos que nos recomiendes para ir ¿a Francia? no, ahí cerca de tu casa bueno, cerca de Cannes lo que estamos hablando vamos para Niza y vamos bueno, un poco más lejos de Niza entre Niza y Monaco hay como varios lugarcitos de de mar o sea, de playa y ahí tenés cafecitos muy simple muy sencillo para lugareños claro para ir paseando para ir tomar un café comer y son lugares un poco secretos también para ir y lo mejor es que lo hemos hecho si exacto si si un parán secreto no te lo podríamos no, claro bueno, está bien nos vamos a ir con ella directamente en uno de esos viajes que organiza la alianza destino destino Francia eso vamos a hablar de los viajes a Francia que hacen la alianza la próxima es seguro así es cuando venga Ciril cuando venga Ciril ahí está así bueno, muchísimas gracias por estar aquí gracias por corregir a estos chicos que me corrigen todo el tiempo la verdad que me voy contento porque bastante bien me puntuó a mí no me corrigió no, no te puntuó sí, lo corrigió con Macarrons bueno, pero igual vamos a saludar a la gente muchas gracias Héctor gracias Juanes Fanny viene gracias Juanes así que sí estamos acá ya viene Fanny así que quédense con Fanny para muchísimo más radio y la próxima no sé qué destinuaremos todavía ya veremos ya y la próxima y la próxima y la próxima y la próxima